¿Qué onda banda? Pues miren, estoy grabando porque voy llegando de mi chamba, son las 2 de la mañana, exactitas güey, las 2 Y ahorita se empezó, hace como un minuto se empezó a escuchar, vi un cabrón un grito, a lo lejos pero si se alcanza a oír Y yo digo que es la llorona amigos, entonces pues voy a tratar de no hablar mucho, voy a ir así, tranquilo, oigan Ah su madre, se me pone la pinche piel de gallina Y traigo 2 temores ahorita, la rata y se sienten nervios, se sienten nervios Oigan, oigan ¿Si escucharon? Pues vamos para allá, les digo que voy camino a mi casa hoy Y de por si pinches calles están bien feas Hay que andar al tiro por todos lados Escuchen Yo creo que ahora si la vieron La verdad es que si se oye bastante claro Y la neta les digo algo, no se si se porque en el canal esta este mas despejado que no hay casas pero se oye por allá A la madre y luego tengo que pasar el tren Si, les digo que son las 2, las 2 exacto Bueno, ahorita ya pasaron unos cuantos minutitos pero ya Vergas Pinche lunota que se ve Escuchen A estar en perigeo la luna Oigan Vamos, vean No chorro que ya es bien tarde Ya esta todo, todo solo Esta como a la mitad de la luna pero se ve bien cabrón Oigan Se oye de aquel lado Ah, no quisiera ir pero Es mi camino y no se si aventarme Ir hasta allá, hasta el Hasta el fondo de donde pasa el canal de aguas negras Pero esta bien feo Necesita vincula ahí Ok Pues vamos para allá Escuchen, escuchen con atención Que van que no lo estoy choreando Se oye bastante No seas mamón Soy bien cabrón Yo con esa pinche lunota banda A la madre Creo que Creo que es la primera vez que veo la luna así Oigan, 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 oigan Oigan, oigan, oigan Oigan, 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 oigan Acá, el tren viene del lado derecho Y viene despacito Me pego acá Hasta que paso el tren Me jalo, me jalo, me jalo para allá Vamos, vengan del lado izquierdo Vamos, vengan del lado derecho Voy a prender la luz Vámonos, tendidos Vámonos, tendidos por acá, de la orilla Ahí está el tren No seas cabrón No mames No sé si alguien viene o qué pedo Capitulero, eh Vámonos, vámonos Luego la van andando por aquí La van andando por aquí en la banda Vámonos, bien tendidos No mames Mames, creo que sí están ahí, güey Ahí vienen, la otra vez me corretearon Mejor de una vez Están Siempre se quedan ahí Hasta tienen una pinche fogata Miren La otra vez me corretearon No seas mamón Ya me voy Dejen apago la linterna Vámonos O les digo que no sé si Tenerle miedo a la pinche llorona A estos güeyes Están cabrones Ya el otro día me corretearon Y vieron la linterna Y hasta me rockearon Ok, ya Ya, ya la chispe Pues salvan Ya aquí terminó El directo Perdón el video Ahí los veo en la próxima Próximo videíto No se lo vayan a perder Uy, la madre Me asustó Pinche perro Hoy ya traigo los nervios de punta Sale Ahí los veo